Será este un sueño que te perdí, que en verdad ya no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho en el mar, es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a creer, también se van a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Me inventé el amor de Dios, dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como un buen, el fin de la volada tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar, estando a tu lado Me enseñaste a creer, me hiciste un daño Viste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a creer, también enséñame a olvidar esto que siento Hoy que eres tu niña querida, es la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo a la vida No, no, no No, no, no No, no, no Let me find out Será tu ego, tu tiempo o otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de desinarme por completo Ay Dios, en tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte Por las maderas que tu vivías tan ansiosa, tomando caje Sabes mi amor, mi única amiga fue el lugar de tenerte aquí Y perdí la ilusión y la esperanza de tu voz a mí Si me enseñaste a ti también, si no me olvidar es lo que siento Porque eres tu niña querida, la mujer de quien yo amo y a quien quiero Ay, quizás este dolor que me dejas preguntar cuando te fuiste Aunque el amor de ahora, intuiciones de vida, el sufrimiento Dios me ha conseguido ver por lo menos verte, quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu a mí ya no me amas Cada mañanita despierto un infeliz y yo soy hijo de ellos porque sufro por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y por eso es lo que hago Papá me dijo que no llores por mujeres y por eso 자연ero São los niños queGB,아 la esperanza de tu voz a ti ¡Suscríbete al canal!